El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, baby tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't think I wanna see, baby, light like you love me, light like you love me Cover me in a dream, I'll be your, your fantasy I don't think I wanna see, baby, light like you love me, light like you love me Baby, I'm behind, it becomes real, it comes for me Oh, 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 for me